Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Dan? Buenas noches. Hola, Mariano, hola, Gary. ¿Me escuchas bien? ¿Qué hora es en Rumanía? Acá son las 4 y 38 de la mañana. ¡Wow! Gracias, Dan, el esfuerzo tremendo. ¿Qué disculpas? No, primero, agradecerte, Dan, por la disposición, porque, mira, te hemos hecho despertar muy, muy temprano para darnos estos minutos y la disposición que tienes es increíble. Muchas gracias, gracias por el tiempo que nos brindas. Muchas gracias, en serio, de verdad. Espero eso. No, gracias a ustedes por haberme invitado al programa. He estado siguiendo algunos episodios que tuvieron los lunes y realmente me gustó, me gustaba la trivia también, a veces veía de rato en rato cuando podía. Gracias, gracias, Dan. Sí, pues aquí estamos en un programa que va creciendo, un programa latinoamericano, aquí desde ya veo saludos de Colombia, nos ven de México, nos ven de Chile, nos ven de Bolivia, de Argentina. De verdad, estamos muy contentos por el avance que se está teniendo en el programa. Y, pues, de hecho, estamos todos aquí entusiasmados por poder escucharte sobre el tema que estamos tratando, ¿no? Que tiene que ver con el ajedrez femenino, que en todo ámbito, pues, en el ajedrez siempre ha habido un cierto aire machista, pues, de creer que de repente el hombre juega mejor, y no tanto por la realidad que es más una realidad estadística, sino porque de repente sea más hábil o algo así, ¿no? En tu caso, Dan, ¿tú has sentido esa presión? ¿Has escuchado comentarios de ese tipo? ¿Alguna vez te has sentido incómoda? ¿Tú estás por el sentir de que el varón se cree superior en ajedrez? Sí, he escuchado comentarios. Realmente quizás yo no he sentido los comentarios directamente, pero, por ejemplo, tengo la experiencia de mi mamá, que cuando ella quiso aprender ajedrez de pequeña, su mismo padre no le dejaba, ¿no? Porque él mencionaba que el ajedrez era para varones, no era para niñas. Entonces, ella se tuvo que limitar a aprender ajedrez, y aprendió después ya quizás más grande. Y tanto así que cuando yo aprendí ajedrez, no sabía que ella sabía jugar ajedrez. Y ya después, cuando yo le comenté, también me comentó la experiencia, y bueno, y me apoyó, ¿no? Me apoyó porque creía que en capacidades estamos, tenemos las mismas capacidades tanto varón como mujer, ¿no? A nivel intelectual. Y tal vez la diferencia sea, la diferencia tal vez sea un tema, yo creo, cultural, porque el varón tal vez tiene mejores resultados. También un tema de, no sé si ustedes han escuchado, yo creo que sí la entrevista que le hicieron a Leóncho García, o lo que él mencionó sobre la diferencia de nivel entre el varón y la mujer en el ajedrez, ¿no? Que quizás tenga que ver con un tema biológico, con respecto a la testosterona, ¿no? Que a cierta edad el varón fabrica mayor testosterona, la mujer no, entonces como que el varón se vuelve más competitivo y la mujer ya no, y deja de ver el ajedrez o a veces a varios deportes o actividades de esta manera. Y se dedica a llevarlo, ¿no? Ah, ah, eso también es una cosa muy importante. Yo te cuento una anécdota también, Gary, a ti y con Flor de María, que todos los conocemos a Flor de María. Un saludo a Flor de María de Trujillo. Y a veces hablamos y a veces hemos ido a morzar juntos después de torneos con otros amigos, a veces nosotros solos, y te cuento una anécdota para que te rías. Yo le decía a Flor, qué bien juegas, juegas bastante duro. Lástima que después te retiras del ajedrez. Y me dijo, ¿cómo te voy a retirar? ¿Cómo se te ha dicho que voy a retirar? Le decía. No, pero todas las mujeres tienen 28 años, terminan la universidad y se retira el ajedrez y nunca más la vemos. Acá los señores siguen jugando 40, 50 años, vienen a los torneos. Yo no me voy a retirar, Mariano, me dice. Entonces, prométeme que en que te casas, igual vas a, de vez en cuando vas a jugar a torneos de ajedrez. Sí, te lo promete, nos vemos la mano. Vas a jugar al ajedrez. Y eso tiene que ver con lo que dices, Estean, porque, ¿no? En verdad, a una cierta edad, ya, se acabó, ¿no? Y eso, y también la cantidad, como dice Garry, ¿no? Son varias cosas. La cantidad también estadísticamente de hombres es mucho más grande que la de mujeres, también puede ser, ¿no? Pero por el aspecto machista, que no solamente, pues, fue ese ámbito del ajedrez, sino que hace muchos años era un tema bastante global, ¿no? En todo ámbito. Y por eso mismo el ajedrez comenzó siendo una disciplina para varones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los varones tienen años de ventaja en el juego, jugando. De hecho, pues, el número de estadísticas de varones es muchísimo más grande. Y eso, pues, ha contribuido en gran medida a esto. Pero la verdad es que las chicas han ido ganando un terreno. Y, pues, otro aspecto de lo que bien menciona, San, efectivamente, pues, se ve que las damas, las mujeres, llegan a un punto de su vida en el que se interesan también por otras cosas, ¿no? Y el varón es un poquito más obsesivo, ¿no? Los hombres son más obsesivos. Envicias, envicias, como en el ajedrez, sí. Son más obsesivos, sí, es verdad. Es verdad, totalmente. Indegable. No, Gary, Gary, te cuento. Yo he jugado tres veces con Anne, creo, pero varios blitz, alguna vez te he ganado un blitz, creo, Anne. He empatado a algunos, pero pensabas, creyó, me acuerdo, solo una, un intercruz que me ganaste, ¿no? Y me acuerdo que te metí un torre por cero lindo, lindo, y dije, ah, no he estudiado, me sé la línea, y después me ganó Gary. Así que si cualquier rasgo de machismo en la ajedrez, yo tenía siquiera un 1%, como me ganó, se acabó. No, fue muy bien. Qué bestia. Al fin blanco y torre le ganó a mi dama, y con dos peones me aplastó, la verdad. Me aplastó, qué feo. Y hago un paréntesis antes de continuar. Me hizo llorar. Cristian Rosel Moraga, un saludo para ti, para Chile, para el Club Gregorio Altamirano de Lebu. Qué gusto que nos estén viendo de otras partes, de verdad, muy felices de tenerlos aquí como espectadores del programa. Ann, estás ahora mismo, aparte de tu desempeño como ajedrecista, de hecho en la Olimpiada ha sido una pieza vital para el resultado obtenido, pero también tienes una faceta ahora en la parte de la enseñanza, como entrenadora, y de hecho siempre se ha escuchado y se ha relacionado a una de tus pupilas contigo, el tema de Keith Asumi, que es uno de los talentos de los últimos años. Aquí en el Perú se está viéndola de cerca, ha sido campeona mundial escolar, siempre está en el podio en los panamericanos, en los sudamericanos, y ahora está jugando el campeonato mundial de Rumanía, un torneo durísimo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo es tu labor ahora mismo allá? ¿Cómo ves el torneo? ¿Cuándo comienza la ronda 1? Bueno, hoy mismo, cuéntanos un poquito de tu desempeño y tu labor allá. Sí, justo estoy aquí con Asumi. Hemos llegado hace dos días aquí a Rumanía y la ronda 1 arranca hoy día, en unas horas. Yo tengo que ir a las 10 de la mañana a la reunión técnica para ver las bases, todo el reglamento, si ha habido algún cambio o no, o haber algún cambio. Y bueno, de ahí ya regresando, yo supongo que debe estar saliendo el pareo. A Asumi la conozco desde que tiene 10 años. La conocí por medio de Adasur. Y bueno, me presentaron, me dijeron que era una niña muy talentosa, muy competitiva. Miré su juego, realmente tenía bastante talento, tiene hasta ahora bastante talento que se ha ido viendo, creo, en sus resultados. Y bueno, a mí me agradó bastante trabajar con los chicos de Adasur. Empezamos un entrenamiento intensivo, porque ellos estaban, en ese año estaban con miras en un nacional, y asumí, ella misma dijo que quería campeonar ese nacional, que era su pie, si no me equivoco. Entrenó duro y campeonó ese nacional. De allí ya continuamos un trabajo tal vez más parejo, más disciplinado también. Y bueno, y ella ha seguido desarrollando, y como bien dijeron, ha tenido bastantes logros, de los cuales yo también estoy muy orgullosa, panamericanos, sudamericanos. Y ahora ha llegado a ser también compañera de equipo, entonces ya es tal vez una relación más de amigas ha convertido, que de entrenadora, alumna. Y eso también es algo positivo, porque podemos debatir sobre líneas, y la juventud actualmente creo yo que tiene bastantes ideas, que tal vez van en contra de los libros, de los clásicos. Y sin embargo, sus ideas son muy buenas, aportan bastante el ajedrez. Entonces yo les escucho, y de esa manera vamos creando a veces variantes, vamos creando opciones de juego para ellos mismos, para mis alumnos. Y bueno, así que yo también espero que ella le vaya muy bien en este torneo. La voy a estar apoyando. Vamos a estar, como dije, trabajando antes de las partidas. También le estoy tratando de hacer que duerman los horarios que debe, porque si no va a llegar a las últimas rondas muy cansada. Eso ya nos pasó en la Olimpiada. Ella, las últimas dos rondas, ya estaba casi sin energía. A diferencia de mí, que yo ya estaba sin energía la número ocho. Yo creo que... Duele la cabeza, ¿no? Te da sueño, te da sueño en la partida, da mucho sueño. Sí, porque has gastado y te manda que descanse, ¿no? Yo pude un día en un torneo, dos, y ya no pude más, me revolví viajando. Oye, An, ¿qué opinas sobre...? Vas a jugar un Mundial y estoy seguro que Kate es candidata. No quiero decir candidata, porque si candidata le meto presión. No vamos a decir la palabra, pero, An, estoy seguro, tú sabes cómo son los extranjeros, han visto la Olimpiada que ha hecho y tú sabes que, de hecho, la han analizado, la están analizando, la han revisado, tienen todo lo que ha jugado. ¿Cómo se están preparando para eso? ¿Cómo se han preparado para evitar sus prepares? Porque, de hecho, ya la han preparado de todo, de hecho, con la Olimpiada que ha jugado ahorita, el torneo destacadísimo que ha hecho, y justo ahí viene la Olimpiada, el sub-20, este campeonato mundial, entonces, ¿qué han preparado? ¿Han cambiado algunas líneas? ¿Van a repetir o reforzado? Lo que normalmente se hace es reforzar las líneas, pero ella misma también, bueno, lo mencionó a mí, y también al maestro internacional Marco Pacheco, con quien también está trabajando actualmente, por el tema de la Olimpiada, y que nos ha estado apoyando en estas semanas, antes del viaje. Grande Marco. Estábamos conversando sobre, por ejemplo, cambiar algunas líneas, a pedido de ella misma, de Asumi, porque hay, tal vez, variantes que no le convencen mucho, que no le gusta, que ella está cansada de jugar, entonces, hemos, creo que, nos hemos concentrado en ese punto, de cambiar un poco algunas variantes, y con respecto a su fuerza de juego, pues, se mantiene trabajando, Haciendo ejercicios, lo que debe, lo que debe hacer, creo que una ferecista todos los días, ¿no? Qué bueno, qué bueno, y también este, felicitarte a ti, como entrenadora, felicitar a Marco también, porque, ¿sabes qué? Lo que acabas de mencionar, me gusta mucho, porque tiene la mentalidad, adecuada, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? El no, este, tener celo, el no creer, pues, que no haya alguien que también pueda aportar desde un ángulo diferente, y aportar para que se siga creciendo en el ajedrez, ¿no? Lamentablemente, aquí en el Perú, muchas veces se ve un celo, una cuestión de que no, este, no lo toca a nadie, mi alumno, y cosas así, y eso, eso es muy penoso, y que, y que tú, desde ahora, estés mostrando esa, esa actitud, esa, esa mentalidad, también va a enseñar a las generaciones con las que tú trabajas a hacer lo mismo en el momento adecuado, y vamos a poder superar eso, y eso es excelente, de verdad que sí, así que, bueno, felicitarte, y que les vaya muy bien, de verdad, tenemos expectativas, pero bueno, vamos a estar apoyándolas, sabemos que el ajedrez es un camino durísimo, tú lo vives, tú lo has vivido, a veces tenemos torneos buenísimos, a veces tenemos torneos terribles también, ¿no? es parte del, 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 del deporte, pero en fin, ¿no? Todo, todo finalmente, sirve para nuestro progreso, ¿no? Así que, de hecho, que esto va a ser una lección importante, y cuéntanos, un poquito, como que volviendo al tema, ¿no? De lo, de lo que es el, el ajedrez femenino, ahora, pues, Kate va a representar en la rana femenina, tú también, la rana femenina siempre destacándote muy bien, pero tienes alguna en mente, o tienes algún proyecto, ya sea para ti, o alguno de tus alumnos, algún torneo absoluto, en el que vayan a participar pronto, y con algunas expectativas? En el caso de, bueno, de los, de mis alumnos varones, ellos sí van a jugar el nacional, que, impares, que se viene justo, creo que es el 15 al 18 de septiembre, y en el caso de, de las chicas, pues, por ejemplo, tengo a una alumna que le encanta jugar en la categoría varones, y se siente muy feliz cuando, cuando ganan estas categorías, o cuando campeona, y es Emily Vega, ¿no? Asume también ha jugado en esas categorías, entonces, bueno, pero Emily lo ve tal vez como un reto, ha jugado, por ejemplo, no sé si la, si han llegado a ver, ha jugado el Panamericano Blitz, me parece, Sub-16 del año, de este año ha sido, sí, o Sudamericano Blitz Sub-16, y lo ha campeonado, el absoluto, y, y bueno, y así a veces conversamos, ¿no? De que puedes jugar a la categoría varones, también campeonó el Metropolitano Sub-14, cuando tenía 13 años, me parece, en el absoluto también, y, y bueno, yo también pensaba incluso, de mi persona jugar, por ejemplo, si iba a asistir al Sonal, quería jugar al de varones, ¿no? para poder tener una mayor, tal vez, este, experiencia con respecto a la cantidad de jugadores, porque hay más jugadores, ¿no? De buen hilo en esta categoría. Entonces, creo que, es importante que las mujeres, vean, o jueguen, mejor dicho, las, las categorías absolutas, porque, definitivamente, de esta manera, pierden un poco también el temor, enfrentarse a, a los varones, ¿no? pierden un poco el, este miedo que, que siempre, quizás, existe, pero inconscientemente. Sí, sí, y tienes razón. Y eso tal vez, pueda jugar en contra, a que, en las categorías, pues, primarias, ya las damas, estén ganando, en los absolutos, en general, porque sí existe, ese, como que no, ese temor, a veces el querer, no, mejor solamente me voy a la ramas menina, ¿no? Y de hecho, al respecto, estoy leyendo ahora, una pregunta, de aquí, de los espectadores, que me parece, una pregunta bien interesante, tal vez, un poquito de controversia, abre la pregunta, pero a ver, la voy a leer, nos pregunta, lo siguiente, dice, ¿creen que se debería eliminar, los torneos femeninos, y solo se tenga absoluta, pero se premia absoluto, y femenino, como en España? ¿Tu opinión, a mí, de esta pregunta? Yo siempre he estado de acuerdo, con esa, con esa opción, la verdad, me acuerdo que cuando teníamos, creo, bueno, Garry, tú también eras bastante joven, éramos niños, ¿no? Sub 10, sub 12, creo, no existía lo que era el nacional femenino, metropolitano femenino, jugábamos juntos todos, y creo que eso nos daba bastante nivel también a las mujeres, ¿no? Nos daba mayor, como dije, margen de experiencia, entonces, sí, completamente de acuerdo con ello. Muy bien, qué bueno, en realidad, mira, yo, yo, algo que, yo lo que pienso, al respecto, ¿no? Por ejemplo, me conozco, yo soy una persona que le gusta mucho trazarse metas en todo ámbito, ya, ya sea en el tema de ajedrez, en el tema informático, tengo muchas metas que estoy, a veces, entra un temor, ¿no? a hacer algo nuevo, y cuando me entra ese temor, lo que yo hago es aventarme primero, y digo, en el camino tengo que hacerlo, porque una vez que ya me aventé a hacerlo, tengo que hacerlo ya, ¿no? Y al final, termina siendo para bien, porque aprendo mucho, y termino haciéndolo quizás mejor de lo que esperaba, ¿no? Entonces, yo creo que, en el caso de las damas, si ocurre algo así, finalmente ya como que están obligadas a lanzarse a la rama absoluta, y van a terminar haciéndolo muchísimo mejor. Créeme que sí, que sí, cree que van a pelear muy bien, muy bien, ya se ve mucho en España, por ejemplo, Sabrina Vega, jugando a los absolutos, y se clava cuanto maestro, y también pierde como todos, pero, o sea, de tú a tú. Sí. Les cuento algo, les cuento algo, parecer un poco extraño, pero, en el trabajo, bueno, ustedes saben que yo en claretiano, cumplo una labor doble, en el colegio claretiano, ahí elaboro, y allí, además de estar en la rama informática, estoy también en el taller de ajedrez, que está a cargo del profesor Jorge, que ahora nos está viendo, y te mando saludos, San, maestro Fidel Jorge Pacheco. Saludos al maestro también. Listo, él está a cargo de ese taller, y bueno, ahí también trabajo de entrenador, y yo también estoy allí, y a mí se me ocurrió, precisamente, experimentar un poquito con el tema, y ¿qué hice? Hicimos una convocatoria, de puras niñas, así, puras niñas, por un lado, y puros varoncitos, también por otro lado, más o menos, sin número equitativo, ya, para empezar de cero, y luego, los enfrentamos, a estos dos grupos, damos a ver sus varones, ya, pero así, tratando de, de encontrar, niños que, cero sobre el ajedrez, que empiezan recién, que no saben, cuáles son las diferencias, a nivel mundial, en resultados de damas, en resultados de varones, en ranking, esas cosas, ya, y luego de un tiempo de entrenamiento, al enfrentarlos, lo que ocurrió, fue que, una paliza total, las damas le ganaron a los varones, en la gran mayoría de los casos, ya, increíble, de verdad, es que había una camaradería, más particular, en el caso de las damas, se prepararon muy bien, y de hecho, después, cuando comenzaron a jugar ya los torneos, ese grupo femenino, comenzó a arrasar en los torneos, ¿no? En la de core, me acuerdo, ganaron la medalla de oro, ganando todos los encuentros, fue muy, muy impresionante, y creo que me quedó claro que, en tema de habilidad y talento, las chicas, las damas, son una habilidad tremenda, ¿no? No hay ninguna diferencia, todo es un tema ambiental, solo eso. Sí. Sí, es un tema interesante, ¿no? Así es, Anne, entonces, bueno, tú dime, Anne, ¿tienes algún torneo en mente, que vas a jugar, el que vas a participar pronto? No, 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 justo terminó la Olimpiada, y estaba pensando quizás a Arica, jugar el clásico de Arica en Chile, pero todavía no estoy segura, lo que sí sé es que quiero volver a viajar a Europa el siguiente año nuevamente, para hacer una secuencia de torneos otra vez, jugarlos, y no solo eso, hablando del ajedrez femenino, también me gustaría mucho incentivar que mis alumnas viajen también, ¿no? Así, a un, así, igualito, a jugar estos torneos que son muy fuertes y que le van a dar bastante experiencia, y además como, creo que ya están en un nivel en el que pueden, ¿no? alcanzar el elo que necesitan para obtener los títulos que también buscan, maestro internacional, maestro FIDE. Y en Europa se consiguen los títulos de todas maneras, ¿no? Es, es una forma, pues, de, de poder tener mayor oportunidad, de hecho que sí, así que excelente, Ana, ojalá que de verdad pronto tú misma te titules, en, ya te falta ser gran maestra femenina, yo creo que solamente es tema de estos torneos nada más, y este, y también. Me falta el elo. El elo, ¿no? Solo me falta el elo. Sí, las normas las tengo. Solamente es el elo, ¿no? Entonces ya, ya está, es ir y realmente jugar mucho, ¿no? Básicamente eso. Sí. La fuerza evidentemente ya lo demostraste. Ah, en tus torneos en general, ¿cuál es la partida más, digamos, que haya, que le hayas, haya derrotado a un, al rival, pues, con mayor ranking en el de la rama absoluta? Ah, la, he, he ganado varios grandes maestros, tal vez unos seis en toda mi carrera, quizás, o aproximadamente, justo viniendo de Europa también, recuerdo que allí jugué con unos cuatro, y de los cuatro, quizás más jugado, no he jugado con más grandes maestros, pero le habré ganado tres, me parece. Y, y ahora último, la, la partida que casi todo el mundo me comenta con la estadounidense, que al final también es gran maestro, ¿no? Claro. Y de título de, en absoluto. Sí, todo el mundo me dice, cuando he ido al Metropolitano a ver a mis alumnos, me dicen, este, vi tu partida con, con, con la estadounidense, ¿no? Y felizmente vieron solo esa, ¿no? Porque a veces no es muy bien, y a veces, o sea, te escapan las partidas, ¿no? Mira, interesante, ¿no? Entonces, ya vemos ahí, ya, ¿tienes normas de maestro internacional en la rama absoluta? Sí, tengo dos normas de maestro internacional. Guau, ya está, ya, muy bien, excelente, de verdad que, eh, esperamos que pronto concretes todas esas metas. Ah, a tu ajedrecista favorita, a tu ajedrecista favorito. Bueno, eh, casi toda mi niñez ha sido Fisher, Bobby Fisher, eh, pero, sí, pero luego, eh, también otra clásica, me gustaba el juego mucho de Mijael Tal. Tal vez es por el estilo. Claro. Sí, un genio, claro, por supuesto. Fisher y Tal, así, ya ese, ese estilo, por eso, por eso te pasa eso, Mariano, cuando juegas contra él, te dan unas palizas, ¿ves? No, pero yo, escucha, yo lo sorprendí en apertura, y la dejé mal, sino que calculó mejor que yo, y me refutó. Tiene su teoría, Mariano, sí, 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 pero no, yo calculé, calculé mal, ella me refutó muy bien. Después me puse a estudiar, pero ya fue, para que ya perdí. y, y, ¿sabes qué? Lo, lo que, bueno, el, el ímpetu que tiene Anne en su juego, ¿no? Influenciado precisamente por sus agresistas favoritos, de alguna forma nos hace recordar a Judith Polgar, ¿no? Porque es ese mismo aire, ¿no? Judith, muy impetuosa, ¿ya? A ver si, ya que en este programa hemos hablado mucho de Judith, vemos esta partida, a ver, voy a compartir pantalla. Anne es bien sólida, bien agresiva. Ahí Anne, nos hemos cruzado en liches varias veces, te has ganado algunas, me has ganado, pero con una cuenta que no conoces. ¿Y en los torneos recuerdas de la pandemia? Fue que sí, si te he dicho algo, perdóname, porque a veces me pico. Sí Anne, sí me hiciste algo, yo también te respondí, y nos bloqueamos. Yo soy peor, yo soy peor, no crees. No, y también con Anne, cuando hemos jugado por Estados Unidos de San Marcos, ¿te acuerdas en Legión? Torneos. Ya. Ya, sí. Larry, los torneos son de hora y hora y veinte, entonces nadie entraba, solo los más fans, cinco, ¿no? La primera media hora, Anne, ¿no? Y solo cuando faltan media hora para acabar el torneo, entra Brainer, Milton y Turri, Ganchi, Pital, todo el mundo entra para acabar el torneo. Y peleando de abajo, quinto, cuarto, tercero, segundo, ya no, segundo que vamos. ¿Vale a veces? ¿Vale a veces? ¿Vale a veces? Y parte del dos mil veintiuno, en pleno de pandemia, hemos estado haciendo eso, aparte de lo... Buenas épocas. Buenas iniciadas, qué buenas iniciadas, me hubiera gustado, yo lo hice solamente la primera semana de pandemia, después ya no pude volver a jugar a jadrez. Lamentablemente. Te perdió un placer, Larry, te perdió un placer. Bueno, Pero bueno, tenías que implementar todo un sistema informático a un colegio que era presencial, a Barcelona virtual, o sea, has hecho algo mucho más trascendente, ¿no? Aparte que me la vuelvo genial y me absorbió también mucho tiempo, mucho tiempo. Pero bueno, ya está, ya está, ni modo. A ver, si nosotros pues hablamos de Alexis Shirov, a nuestra mente se nos vendrá seguramente fuego en el tablero, ¿no? Un tipo muy táctico, muy impetuoso, muy sacrificios, ¿no? Un Mijail, tal versión moderna de la élite en su momento, ¿no? Y aquí en esta partida, Shirov jugando contra Polgar, un Yidin lo que Polgar le hizo, increíble, observen un poquito esta partida. Una siciliana, Yudit era una jugadora siciliana, E6, D4, C por D, caballopor, vamos a ver un poquito acá, Schrodingen, G4, Shirov le gustaba mucho esa variante. Hay miles de partidas de esta posición, así que voy a avanzar un poquito para llegar al momento clave, ¿no? Un B5. Y aquí, aquí sí me parece que no estoy seguro si F4 sea la jugada más utilizada aquí, ¿ah? Me parece que da más de dos. Pero bueno, F4 le hace Shirov. Y voy a romper el tablero, ¿ah? Porque vamos a enfocarlo en el punto de Polgar. A Phil B7 juega Yudit acá y le juegan dama F3. Y aquí viene el momento. sí me acuerdo. Ah, qué hermoso. En esta partida, en esta posición, perdón, en esta posición, Shirov ya había tenido enfrentamiento contra Kasparov. De hecho, Kasparov aquí contestó caballo A5. Ese es el precedente. Bien, pero Yudit hace una novedad. Qué tremendo, ¿no? Bueno, parte de su preparación teórica también, pero qué belleza. Un hilo, ¿no? Una jugada muy bonita. Le juega G5. Hermoso. Para dominio en la casilla E, ¿no? Qué hermoso. Qué linda jugada. Me encanta. Para dominio en la casilla E. En la francesa se ve a veces algo así también, ¿no? En la nav, en varias líneas, ¿no? sí, me razón. Tocando esto, la casilla E5, ¿no? De hecho, captura F por G y se planta en la casilla E5 y lo comienza a atacar, ¿no? Le lanza B4 y le lanza H5. Miren cómo juega, qué bestia. Bien agresiva, ¿no? Para la casilla E5, ¿no? Es H5, es increíble, la verdad. Pero el tema que por H, ¿qué hay? Alfil por H6, le toma de torre, y nada, y con casillas nada más, ¿no? Ful casillas, caballo F6. Ah, ya, También hay torre G6, también hay torre G6. Sí, pero mira, Chirov le come peón por, increíble, o sea, le dejan los dos peones en H y G para meterle los caballos así, mira. Qué bestia, de verdad. Caballo F5. ¿Alfil F2 única? Muy dinámico. Alfil F2, y le mete la A por G5. Au, pa, pa. Madre santa, no seas abusiva, mujer. ¿Qué te pasa? Caballo. Y yo, yo me paro, oye, tranquila, tranquila, mira, ¿qué está pasando? No hay ningún respeto por Chirov, ¿eh? Ningún respeto por Chirov. Oye, y Chirov, y Chirov que es bien tranquilo, ¿no? Bien tranquilito, Alexia. Está sentadito, así, siempre está así, ¿no? O su cara así, ¿no? No es así como que, como Magnus, que está así, ¿no? O sea, Chirov le tira la pieza, y le da eso. Y si, y si no fue suficiente maltrato, ya hasta el momento, Chirov juega caballo A5, y para sorprendernos más, le mete caballo E3, oye, qué bestia. Si dama por dama, caballo F3 mate, ¿no? Lo humillaron a Chirov. Ya aquí, si Chirov sigue jugando, es porque, un poquito de roche, ¿no? 16 jugadas. ¿Qué se hace ahí? Llenar planilla, por allá, ¿no? Llenar planilla, ¿qué más va a hacer aquí? 16 jugadas, o sea, la verdad es que aquí, Chirov debió abandonar, pero, Dama H3, Dama H3 supongo. Judith Polgar, pues, en año 1994, con 2.630 de Eno, contra un 2.740, tuvo el atrevimiento de dibujarlo en 16 jugadas, humillarlo así, tácticamente, ¿no? Alexi Chirov. Ya, Dama H3 también, Dama H3, pero cambia. No, ya está perdida, por eso es que esto se ha solamente llenado de planilla, nada más. Se cae al fin, se cae, también, ¿no? O sea. Claro, ¿qué se va a dar? No, ya no, ya está que... ¿por qué? Porque es que se vive 3, sale el caballero, sale el caballero, así sale. ya fue como te digo, llenado de planilla, nada más. sí sale, había esperanza, por ahí, recé B1, le engaño. No, nada, llenado de planilla, llenado de planilla, ahí creo que ya llenó suficiente y ya se rindió, ¿no? Claro, casi 30 jugadas, al menos. ¿Y sabes cómo? Qué lindo, el alfil de G2 todo muerto en G2 tapado por el peón de E4. Bueno, ya. Pero no tan ímpetu, o sea, Judith Pulgar tenía en la mente, por la formación que le dio papá desde muy pequeña, en que no hay ninguna diferencia entre dama y varón, ¿no? O sea, ella es lo que es y le jugaba así a cualquiera, al más mentadito, ¿no? Entonces, tremendas lecciones que nos daba Judith, ¿no? Tremendo, tremendo. Qué bestia esa mujer. Tengo también más de la de ella. Yo me acuerdo que un día Karpov a Judith Pulgar le metió alfil por H7, la clásica, ¿te acuerdas? Caballo G5, el peón está en F6, igual caballo G5 le metió. Y lo reventó a Karpov, lo ha aplastado. No hay 99, creo. A ver si por acá lo tengo. Bueno, ya. Ya está retirado, bueno, Judith se retiró, no estoy seguro. En el 2004 se retiró Judith. Sí, en el 2004 se retiró Judith. En el 2004, ¿no? Pero creo que fue un referente, ¿no? Ah, ¿tú has llegado a ver de cerca, a mirar un poquito el juego, las partidas de Judith? No he llegado a mirar las partidas de cerca, Judith, pero llegué a conocer la Olimpiada del 2010 en Rusia, en Kansi Manzik. Claro. Ella creo que, no sé, no recuerdo, creo que esa Olimpiada fue como la capitana del equipo de varones, el absoluto, de Unger, ¿no? De Hungría. Sí, de Hungría. Claro. Claro, y eso también demuestra, ¿no? La capacidad para liderar también a un equipo absoluto, ¿no? Creo que no es algo tampoco tan sencillo. Tiene una personalidad muy fuerte. Sí, pues, sí. Todo en la razón. Con decirle que Gary un día le sacó tablas y casi le huele a la cabeza. Ah, cierto, en la Olimpi, ¿no? Sí, mejor en la Olimpiada. No había tenido diez añitos nada más cuando pasó eso. Te vio como la cara de odio, pero después fue educada, ¿no? Igual teníamos diez añitos. No, no, es una mujer impresionante. Después a la prensa le habló muy bien y me encantaba. Yo tenía diez años. Pero por dentro... Sí, sí, sí. Pero fue mucha fortuna, ¿no? Bueno, pero ajedrecista que no siente eso, pues, entonces, no, que se dice otra cosa, ¿no? O sea, el ajedrecista también tiene mucha energía, ¿no? Mucha cólera, ¿no? Oye, Gary, mira, esta es la posición que... Karpov ya tenía más de cincuenta y cinco años, pero Karpov jugó muy bien hasta los, ¿no? Dos setecientos... Karpov tuvo dos setecientos cincuenta hasta el año noventa y nueve. La gente se olvida lo increíble que ha sido Karpov hasta el año noventa y nueve. Y Karpov perdió su título porque la Fidel ya lo hizo torneo suizo. Ya no era eliminatorio, ya no quiso jugar. Porque todavía la PSA no estaba fusionada con, ¿no? Karpov fue el campeón del mundo hasta el noventa y nueve, la Fidel. Hasta que Pondamairov y a todos los que vinieron que no valen mucho porque no la gente no se acuerda. Pero mira lo que le hizo Judith Paul Gargarria al economista de la Universidad de Moscú. Lo agarró de tapo, Garri. Claro, sí, sí, sí. 2003. Mira, Karpov acá jugó bien, lo que tú quieras. Comió la Fidel. Ya estaba mal, la verdad, ¿no? Está mirando feo. Oye, la dama. Ya se está viendo que acá puede pasar algo, ¿no? Cuidado. Y no sé, está jugando a más de cinco, pero qué cosa pudiera haber hecho, pues, ¿no? La verdad, G6, horrible. H6, horrible. Y ya no. Toma, papá. Toma, papá. Sí, típico, ¿no? Sí, típico, ¿no? Y si, sí. Abandonó y no más. Ahí está, porque está. Mariana, les voy a mostrar algo. De paso, de paso, te hago una pregunta. De hecho, te comentaré, Anke, uno de tus maestros es muy, muy, digamos que admirador, muy bien, siempre se refiere a ti y siempre te tiene mucho cariño, mucha estima. Lo sé, te lo puedo decir de cerca. El maestro Fide Jorge Pacheco, mi padre, te tiene mucho, mucho cariño. Él siempre me habla de tía. Ella, él siempre, siempre está pendiente de tía. Les muestro una foto, les muestro una foto. A ver. Les muestro una foto. No, al maestro también. Uf, yo también le tengo bastante estima. Lo conozco desde que tengo, es chiquitita. Me enseñó desde los 12 años, si no me equivoco. Ahí está, maestro, qué buena foto. Ahí está, con Judith. Ay, te le doy, maestro. Guau, maestro Pacheco. Ahí está, no, bonita foto. ¿Esta será la Olimpiada también? ¿O dónde ha sido? Olimpiada Mundial, así es. Esta es la Olimpiada Mundial del... ¿86? No, no, no. Me parece que es la del 90. 90. Chiquita. 90, ¿no? Sí, ahí con su enciclopea recién compradita. Estaba en una foto con Judith. En la Olimpiada Mundial. Un bonito recuerdo. Y el maestro, ¿pensaba que ya iba a ser la leyenda viva que ha sido esta mujer? Es que Judith... Seguro. De mí, ya no era, ¿no? De mí, ya no era brutal, ¿no? Sí, ya lo era. Ya lo era. Más bien la pregunta sería, pues, si es que... O Gargar, 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 Guargar... Ah, sí. Pensaría que llegaría a tan lejos en la élite, ¿no? Top 10. Se acuerda que... Sí, Top 8, yo. Se acuerda que Fischer dijo, voy a jugar un match. Después que jugó con Spassky su vuelta en 92. Fischer dijo, voy a jugar un match con Judith, ¿no? Que eran amigos de la familia. Sí. pero creo que la foto es de la olimpiada de 90 90 ahí está no bonita por esta foto y te recuerdo de verdad que primero agradecerte por el tiempo mira desde donde estás desde rumanía estás conectado con nosotros tan temprano gracias gracias por su por tu disposición de contribuir aquí con el programa por compartir con todos los que nos están observando y ya hay muchas personas que no se pierden ninguna edición me escriben y lo dicen a mí me da mucho gusto gracias por tu tiempo que te vaya muy bien a ti a kate y que sigan progresando y que sigan formando muchos más ajedrecistas con esa mentalidad con esa generación que supere algún día los lobos de judith polga muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes también por haber invitado gracias también por haber hecho este programa porque realmente creo que está está haciendo que el ajedrez avance que más gente le guste no y pueda empezar quizás a conocer un poco sobre la historia del ajedrez y a los ajedrecistas nacionales así que gracias por todos chicos y bueno ya me estoy despidiendo listo muchas gracias gracias por acompañarnos en otra oportunidad de seguro que tendremos de vuelta aquí en el programa de esta vez desde perú para que no te levantemos tan temprano vamos a la trivia mariano gracias gracias me 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 Gracias por ver el video.